Un prototipo que hicieron para poder trabajar en colaboración, para sacar unos proyectos en común con los vecinos y las asociaciones del barrio. Una iniciativa del Media Lab Prado para diferentes objetivos, realizar trabajo comunitario y de llevar adelante iniciativas positivas para el barrio. Generar un espacio de experimentación donde las personas que participen pueden aprender unos de los otros y de este modo crear una ciudad diversa, activa y divertida. Un grupo de gente que se une para crear. Colaborar, cooperar, escuchar, construir juntos y consensuar de una idea inicial a una idea más desarrollada. Imaginar cosas que junto a otros se pueden hacer realidad. El salir de la soledad de mi casa y encontrarme con un montón de ciudadanos, de vecinos y vecinas con inquietudes parecidas a las mías y un sitio donde tramar contactos. Un colectivo de gente joven muy activos y a nosotros mayores realmente nos aporta una vitalidad que quizás teníamos un poco abandonada. Es una oportunidad de participación y de conexión con otras personas del entorno. Que las personas que tengan una idea cojan autonomía y empoderamiento a la hora de generar iniciativas. Y esto es una forma de dinamizar un barrio, de que la gente se mueva, de que colabore, pues que la gente vea que se puede vivir en una ciudad de otra manera. Crea vida donde muchas veces se descarta la vida, que es en la periferia. No hay centro para tanta periferia. Podemos tejer tejido social y hacer cosas entre todos y crear comunidad. La vida es experimentar y Experimenta ha puesto ese nombre por algo. Para seguir haciendo cosas y que no nos quedemos parados en nuestras casas. Eso es Experimenta. Si quieres hacer cosas en tu barrio, acércate. Experimenta Distrito, proyectos en Fuencarnal, Moratalaz y Retiro.